Hola, ¿qué tal? Soy Luis Castillo. La canción se llama A mi manera de Frank Sinatra, en español. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Si bien logré vivir y a mi manera, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo hecho fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final y a mi manera. Tal vez también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecie aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Si bien logré vivir y a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final y a mi manera.